Las personas mayores de edad que aprobaron el curso teórico de manejo y se preparan para aplicar la prueba práctica pueden gestionar en cualquiera de las dos sedes de la Dirección de Educación Vial en la zona sur un permiso temporal de manejo que les permite conducir por cualquier ruta de la región Brunca y del resto del país. Esta opción la brinda el Ministerio de Obras Públicas y Transportes a futuros conductores para que puedan mejorar así sus destrezas antes de aplicar la prueba práctica de manejo. Como requisito obligatorio se solicita que mientras conduzcan lleven como copiloto a una persona con licencia de acuerdo al vehículo y que al menos tenga 5 años de haber sido expedida. En el caso de las personas menores de edad solo pueden obtener este permiso para vehículos A1 que además es el único tipo de licencia que puede obtener cualquier menor de 18 y mayor de 16 años. Esta licencia lo faculta para conducir bicimoto o motocicleta de hasta 125 centímetros cúbicos. El permiso tiene una vigencia de tres meses luego de los cuales en caso de ser necesario se puede renovar. Durante el 2019 16.785 personas solicitaron un permiso para conducir. Desde el Ministerio se recomienda esta opción porque es conocido aquí en Pérez Celedón que las personas aprovechan lotes vacíos, rutas terciarias o de lastre para practicar y esas condiciones incluso por la tracción del carro son totalmente diferentes a las que se encontrará en la prueba o en sus condiciones reales ya como conductor con rutas más transitadas. Los requisitos para obtener el permiso son cancelar el costo del entero que es de 500 colones en la entidad financiera correspondiente, tener el curso teórico aprobado, dictamen médico vigente, póliza de seguro, se debe tramitar en una aseguradora no en el MOB y el documento de identificación al día y en buen estado. Los interesados pueden presentarse sin cita previa por ejemplo a las sedes en Pérez Celedón o Río Claro de la Dirección General de Educación Vial con los requisitos mencionados de lunes a viernes de 7 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Conducir sin haber obtenido la licencia conlleva una multa de 110 mil colones.